Y ahora vamos con nuestros amigos de Remex Music, Iván Zapata y la hija ha superado ya las 100 mil reproducciones en YouTube con este nuevo sencillo Hombre sin tumba, un verdadero éxito de este grandioso lanzamiento que a tan solo una semana de su estreno en YouTube pues rebasó las 100 mil reproducciones. El cantante juvenil se inclinó por grabar y ofrecer a su público este tipo de temas que muestran una realidad que se vive no solamente en Nuevo León sino en todo México. Dicho tema es de la autoría de Erika Vidrio y nos narra esta historia de algunos seres humanos donde la necesidad, el hambre y la ignorancia son muchas veces los factores que hacen que estas personas se inclinen por realizar actividades ilícitas convencidos que es la única forma de salir adelante como económicamente. Encontrando entonces una entrada a un mundo que no tiene salida. Parte de la frase de Hombre sin tumba, yo me dejé llevar por el dinero, el brillo es lo primero que al ingenuo lo deslumbra. Fuertes, fuertes palabras pero que tienen mucha verdad. Así que a disfrutar del gran talento de Iván Zapata, el ahijado y más con este sencillo Hombre sin tumba que se encuentra disponible en YouTube y por supuesto a través de diferentes plataformas digitales. Muchísimas gracias a Ramec Music, a mi querido Arturo Treviño y nosotros continuamos por supuesto aquí en Vámonos de Bajos. Gracias. Gracias. Gracias.